Música Deja mi a solas aunque odie las despedidas El tiempo cura todo pero cobra con la vida Unos pierden por amor, por el humo, la bebida Sírveme otras dos, sal y limón en la herida Que es otra esquiza pa' sentir que vivo de nuevo Y aunque me aíslo nunca fui, de prisas y peros Sin tu caricia asfixia, nunca fue sincero No niego que sea una delicia, oler tu pelo Bueno, al borde de este precipicio La cuerda floja de tus ojos rojos te hace frijos Yo soy un bobo de ojos rojos que predijo Que la música era todo, se lo contaría a mis hijos Digo, toda una vereda por delante Desde aquel martes 13 ya son 13 años de tarde A veces mágico, a veces titubeante A veces flaca, a veces lleno, casi nada que contarte Sabes, yo me la pipo a mi manera Siempre pensé quizás por ti me detuviera Aquel mal de amor es una crisis pasajera Hoy nada nos vibra como en música ligera No vine a vender humo, no vine a vender sobras Que pida la vida la mía que me fíe y me lo cobra Veneno de serpiente, no confíes ni en tu sombra Pasé de adorarte a solo sentir que me estorbas Sé de que te quise por mis cicatrices Si nunca lo viste, si nunca lo viste, si nunca lo viste Si nunca lo viste, pues te lo perdiste Te quise dar amor del vuelo, pero amor propio Si nunca lo viste, pues te quise dar amor del vuelo Primero quiero detenerte, solo quiero decirte Que nada podrá complacerte si no logras verte Así que vete Así que vete El tiempo cura todo, pero cobrar con la vida Mejor que haberte Mejor que haberte Mejor que haberte Mejor que haberte